Bueno, buenos días a todos y a todos, y bueno, muchísimas gracias por estar aquí a los distintos medios, como siempre. Bueno, tenemos una rueda de prensa que podemos decir que es la continuación del festival de cortos que hemos tenido durante estos últimos días, pero este es un certamen de cortos especial, y francamente estamos muy contentos de que, bueno, pues se abra hoy una nueva puerta a una visión nueva de los cortos. Además creo que estamos en el pueblo exacto porque somos uno de los pueblos que hoy en día, pues, creo que es uno de los festivales de cortos que más importancia en Canarias se están actualmente haciendo. Y vamos a unir el mundo del discapacitado con el mundo de los cortos, y provozco que creo que tenemos que decir poco de ellos porque ellos lo han sido en este pueblo en las últimas décadas absolutamente todo. Agradecerle como siempre a Elena, que el alma mater ahí durante muchísimos años, y a Ana, igual, que las dos al frente de esa institución que hemos intentado cuidar entre todos, y Belén, que, como saben ustedes, es la compañera responsable del área, entre otras, de esta área social. Y bueno, pues para nosotros cuando nos comentaron hace algún tiempo que se iba a hacer un certamen de cortos encaminados, pues, hacia el perfil de estos chicos y chicas, desgraciadamente hace 20, 25 años olvidados por casi todo, y rescatados a la vida normal en estos 15, 20 años últimos. Pero siempre las cosas es mucho más factible cuando se ven, se observa y se intercala uno, pues, con el trabajo que se hace de puertas hacia adentro. Muchas veces se ven las cosas que se ven fuera, pero yo creo que es interesante, como estamos viendo en ese pequeño corto que estamos viendo atrás, de, bueno, pues, el trabajo que se hace, la calidad de vida extraordinaria que a estos chicos y chicas jóvenes y gente que no son ya jóvenes, y que, bueno, han vuelto a sentirse personas y han vuelto a sentirse, pues, gente útil, y que, francamente, cada vez que uno entra a estos centros, es la capacidad de evolución que tienen en un tiempo escaso, y esto no sería posible sin esas organizaciones altruistas, sin ánimo de lucro, que durante muchísimas décadas, pues, están haciendo un trabajo extraordinario. Las instituciones públicas, lógicamente, estamos echando un cabo porque, bueno, es nuestra responsabilidad y se tiene que hacer, y, por supuesto, en la época de crisis en la que estamos, que, desgraciadamente, pues, se han acortado partidas económicas importantes, pues, hemos intentado mantenernos de una forma lo más digna posible. Y yo, sin nada más, sino expresarle, como antes dije, la felicitación, es una idea extraordinaria, y esperamos que esto, que aquí pone primer certamen de corto, pues, el próximo año podamos tener otro, y luego otro, y luego otro, pues, porque la idea es buena, el producto es bueno, y las personas que están atrás merecen absolutamente todo. Le paso la palabra a la compañera Belén, que nos va a explicar más, y ya, posteriormente, a posteriormente, a Elena como Ana, en qué va a consistir este primer certamen de corto que vamos a disfrutar estos días próximos. Gracias por estar aquí a todos los medios de comunicación. Gracias a Elena, como directora del Centro de Pro Bosco, y a Ani como trabajadora social, pero sí quería agradecerle al alcalde de la rota, a mi compañero, el apoyo desde el principio a este certamen de corto. Un certamen, pues, que ha surgido como una idea sobre una mesa, dándole vueltas, y dijimos, ¿por qué no? Una cosa nueva, una cosa nueva para las personas que tienen una diversidad funcional, y que se merece también el que se visualice esa diversidad que tienen. Por parte del área social, obviamente, como bien ha dicho el alcalde, ojalá ese certamen de cortos de este año, y como ahora Ani va a explicar con la participación que ha tenido, pues probablemente el próximo año estemos hablando por estas fechas de nuevo del segundo certamen de cortos para personas con discapacidad, para que esos centros que tenemos en la isla y en Canarias puedan participar, y como no, el certamen de autor, esa vía libre también para que esas personas que también trabajan o quieran reflejar ese mundo de la discapacidad, también pueda presentarse. Será el día 5, en el Auditorio Teobaldo Power, tendremos sesión de mañana y de tarde, y esperamos con una gran participación, porque al principio, pues, esto es nuevo, los colectivos, todos que se mueven en esta área de discapacidad, pues, es nuevo para ellos, y, bueno, estaban un poco escépticos de que pudieran funcionar este certamen de cortos, pero después nos dimos cuenta que a través de las redes sociales, contactando tanto con el Ayuntamiento de Rotava, pero en especial con ProBosco, han querido participar, han querido estar, y ha sido un trabajo bonito, estos meses que hemos estado trabajando, pues, para que surja todo ese día 5 estupendamente, al igual que el encuentro que cada año se hace en el Parque Cultura de Doña Chana, con todos estos colectivos, y esperemos que el próximo año, pues, podamos repetir, y yo creo que sí, ¿no, Ani? Yo creo que sí que el próximo año podemos repetir. Y sin más, yo le voy a dar la palabra a la directora del Centro de ProBosco, agradecerles muchísimo esa idea presentada al Ayuntamiento, y como no, las administraciones públicas están para apoyar a todos estos colectivos, que hoy en día, como no, lo necesitan. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar ahí. Antes de nada, me gustaría decir que estamos en casa, porque ProBosco y el Ayuntamiento de la Rotava están muy cerca físicamente y muy cerca también emocionalmente, muy de la mano, ¿no? Siempre que ProBosco propone algo, alguna de nuestras locuras, alguna de nuestras ilusiones, el Ayuntamiento de la Rotava está ahí. Yo quiero darles las gracias a ustedes, tanto a las corporaciones anteriores como a ustedes, porque es muy fácil, es muy fácil caminar, aunque sea sin dinero, porque cuando hay algo que se siente y se comparte, se avanza. ProBosco, como saben, bueno, pronto cumplimos 20 años, es un centro que lleva mucho tiempo luchando porque las personas con discapacidad intelectual tengan la vida que merecen. Y en ese trayecto hemos hecho de todo. Hemos hecho fiestas, hemos hecho cambalaches, hemos hecho encuentros, y queríamos hacer algo más. El grupo de personas que trabaja y que vive en ProBosco siempre está inventando. Entonces no es difícil que surja un grupo de compañeras motivadas con los chicos y con nuestra trayectoria, dijimos, ¿por qué no hacer algo diferente? Eso diferente tenía que ver con el cine y qué mejor que el cine, ¿no? El cine es algo que es algo libre, es poderoso, es atractivo. El cine en la Orotaba ya también tiene un lugar, tiene una trayectoria, tiene un encuentro con el Festival de Cortos, y no queríamos ser menos. Entonces hemos pensado desde el cine, durante muchísimos años se ha dado una imagen de las personas con discapacidad, hay películas que forman parte de nuestra historia, ¿no? Queríamos participar ahí para ser libres y para a través de los cortos presentar nuestras realidades. No solo ProBosco, efectivamente somos como anfitriones y facilitadores, pero hay un montón de centros de toda Canarias que han querido participar con nosotros y que muestran a través del corto que en realidad nosotros, las personas con discapacidad, somos de cine, somos de cine. Tenemos que mostrarlo porque somos diferentes y podemos aportar un montón de cosas. El cine además está hecho para sentirlo, no siempre para entenderlo. Pues qué mejor, no tenemos por qué tener un nivel intelectual muy alto para ser de cine. Lo que queremos desde ProBosco es invitarles a que ese día, el día 5, sientan con nosotros todo lo que podemos transmitir y se acostumbren a caminar de la mano con actuaciones como esta. Entonces, muchas gracias. Mi compañera les comenta... Bueno, pues me queda decir un poquito la parte de organización. Muchas gracias a todos también. Comentar que el sentimiento es mutuo, sé que me redigo con respecto a Elena, pero siempre que hemos querido tomar alguna iniciativa relacionada con la sensibilización del colectivo de las personas con discapacidad, pues el ayuntamiento va de la mano y es de agradecer. Y bueno, un poco pues por seguir el hilo de lo que decía Belén, nos sentamos hace ya varios meses y decíamos pues qué podemos hacer para que las personas con discapacidad tengan ese reconocimiento que merecen en torno a su día, que en realidad será el día 3 de diciembre, pero por cuestiones de logística siempre queda mejor intentar aproximar una fecha más cercana al fin de semana. Bueno, pues nada, nos pusimos a pensar y veíamos la posibilidad de traducir ese sentimiento en una cuestión participativa de las entidades de Canarias. Creíamos que el cine, que los cortometrajes, que bueno, que tenemos ahí un legado importante con el festival que ya tiene La Brotava, pues podía ser una de las mejores opciones porque con un bajo costo, que tal y como está la situación, pudimos convertir la palabra crisis en oportunidad. Y dándole cabida ya no solo a las asociaciones de Tenerife, sino de Gran Canaria, como ha sido el caso, o de cualquier otra isla que estaban invitadas. Un poco pues por situar, este primer certamen pretendía tener como dos sesiones diferenciadas. La primera de ellas enfocada a cortos amateur, para las entidades canarias, sin más medios que la ilusión y una cámara de vídeo, incluso móviles, que también ha habido casos. Y bueno, nos ha sorprendido la dedicación, el entusiasmo que las asociaciones han presentado con sus cortos. Bajo el eslogan, muéstrate en tres minutos, las asociaciones, diez de ellas, diez asociaciones de Canarias, entre Tenerife y Las Palmas, Gran Canaria, perdón, pues han mostrado su arte, su creatividad, sus ganas de participar y de estar presentes. La mañana va a estar enfocada a esos cortos de autor, perdón, amateur, donde se dará cita a todas las entidades de Tenerife que quieran participar y venir a ver los cortos. El sistema, en este caso, de selección y de selección de ganadores ha sido distinto en cada caso, porque habrá una sesión de mañana y otra de tarde. Comenzando por la mañana y situándonos, pues ahí se proyectarán los diez cortos seleccionados, los diez cortos presentados al certamen amateur de aquí de Canarias, de Centro, y ha sido a través del tema de la votación, ha sido a través de un canal de YouTube, creado exclusivamente para ello, con un enlace desde la página web de ProBosco, donde todo aquel que quisiera participar y ver esos cortos, pues podía verlos y a su vez votar. A día de mañana, mañana viernes 29, se cerrará el plazo de votos y ya sí sabremos quiénes son los ganadores. En este caso, el acto de clausura del día 5, pues lo que persigue es premiar a la gente que ha participado, y un poco reconocer la participación a todos aquellos que han mostrado interés en estar presentes en este certamen. La tarde, sin embargo, también un poco haciendo alusión a la necesidad de sensibilizar a la comunidad en general, que no tiene por qué tener una cercanía tan directa con las asociaciones de Canarias, pues también queríamos iniciar algo distinto, pero que a su vez pudiera facilitar que la gente de a pie tuviera la discapacidad un poquito más cerca. Y entendíamos que la mejor manera era seguir con el enfoque de cortometrajes, pero ya con obras de autor. Se hizo una selección a nivel nacional y en la tarde, que será a partir de las 6 y media de la tarde del día 5, pues abierto a público en general y totalmente gratuito, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, por supuesto. Pues todo aquel que quiera ir, que quiera verlos, compartir y disfrutar de un día distinto y un poco comprometido, pues con la causa de las personas con discapacidad, queda totalmente invitado a ver esos cortos de autor y otras sorpresas que, por supuesto, siempre están ahí y no podemos desvelar. Y yo creo que en general, espero haber dejado un poquito claro en qué ha consistido esto. De todas maneras, invito a que aquellos que quieran interesarse para esta u otras convocatorias, pues se pongan en contacto con Pro Bosco y sin más agradecer, por supuesto, a los aquí presentes y a los que están detrás, que hay mucha gente que ha facilitado que esto se lleve a término. Gracias. Pues la verdad que sí, creo que se ha hecho mucho, pero creo que todavía nos cuesta entender que una persona con discapacidad es un ciudadano. Y si entendiéramos eso, no nos veríamos en situaciones que nos vemos todavía, ¿no? De falta de oportunidades, de necesidades extremas, no solo a nivel social que puede tener cualquier otro ciudadano, sino de oportunidades de accesibilidad, de participación. Las personas con discapacidad, para ejercer su papel de ciudadano, necesitan muchísimos apoyos y no siempre los tienen. O sea que sí que nos queda mucho para hacer, sí. Bueno, pues como queda explicado prácticamente todo de lo que se trata ahora, es que la gente vaya y que veamos in situ todo este trabajo magnífico que se está haciendo ahora, pero que ya viene de una larga historia de los 20 últimos años. Y que tengamos en cuenta que es un ciclo de cine donde van a haber personas, por mucha discapacidad que puedan tener. Cosa que nos costó entender durante muchísimos años. Y parece ser que es algo normal, pero esto costó entenderlo durante muchísimos años. Por lo tanto, estas son de las cosas que uno se siente realmente con un orgullo pleno. Y por supuesto, lo hemos dicho todos, vamos a seguir prestando toda esa ayuda que se pueda para que el próximo año podamos hacerlo también. Yo creo que estas cosas se consolidan cuando tienen el apoyo institucional. Eso es fundamental, importantísimo. Y yo desde luego quiero dejar claro aquí ahora que si el próximo año se animan para hacerlo, cuenten que ese apoyo institucional estará. Porque esto es un mensaje hacia personas y es un mensaje de vida. Que no siempre fue esto así. Y aunque por supuesto coincido con ella, que queda mucho trabajo por hacer todavía y sobre todo que se conciencie todo el mundo que hay que seguir haciendo apuestas claras por esto, pero es un mensaje fundamentalmente de un ciclo de corto para personas discapacitadas, pero personas que están vivas y que son capaces de hacer muchas más cosas de las que uno mismo cree. Invitados quedan todos y como siempre a los medios, muchísimas gracias.